¿Qué tal amigos? Un cordial saludo, les habla Luis Guillermo Troya, periodista del SIA, Sistema Informativo Auténtica. Les tengo una buena noticia. Para esta Jornada Nacional de Elecciones de este domingo 11 de marzo, estamos en alianza con www.enlineapopayam.com para entregarles el gran consolidado del nuevo Congreso de la República, los nuevos representantes a la Cámara, los nuevos senadores, lo que ustedes votarán libremente en cada una de las regiones del país y en el Departamento del Cauca durante el día, desde las 7 de la mañana y hasta que tengamos el gran consolidado del nuevo Congreso, estaremos haciendo pedagogía y después de las 4 les estaremos contando con precisión cómo votaron los colombianos. Alianza del SIA, Sistema Informativo Auténtica, www.enlineapopayam.com. Estamos unidos para crecer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!